Bueno, ya estamos con el Dr. Elmer Huerta para su espacio vital como todos los días y con un tema, la verdad, en el cual estamos aquí en los estudios todos muy, muy, muy atentos. Doctor, la pregunta es la siguiente. Si yo no duermo bien de lunes a viernes, ¿puedo recuperar el sueño durante el fin de semana? ¿Eso de alguna forma afecta mi salud o nuestra salud? ¿Cómo está, doctor? Buenos días. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buen día. Joana, buenos días. Carlos, buenos días. Buenos días también a todos nuestros oyentes. Espero que todos tengan un lindo feriado día de Santa Rosa de Lima, de las enfermeras de Perú y de la Policía Nacional. A ver, la respuesta a tu pregunta es si es que uno durmiendo el fin de semana puede recuperar el sueño perdido durante la semana. Es sí. Y vamos a contarlo. A ver, mira, hoy día empieza en Londres la reunión anual de la Asociación Europea de Cardiología. Esta es una reunión grande, obviamente, de especialistas de todo el mundo, europeos principalmente. Y allí este domingo se va a presentar un estudio que aún no ha sido publicado, pero que probablemente se va a publicar en algún momento de este año. Porque cuando ya se aceptan este tipo de presentaciones en congresos como este, significa que los que han evaluado los datos certifican de que van a ser publicados. ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es el punto aquí? ¿Verdad? Yo, Ana, por ejemplo, tú, Carlos, tú, la operadora, los productores de RPP Noticias, los panaderos, los policías, las enfermeras, muchísima gente, tiene que levantarse muy temprano. Se levantan a las 4 de la mañana, algunos 3 de la mañana, 5 de la mañana para trabajar. Y la noche anterior, por las cosas que hay que hacer, a veces se pospone el sueño y resulta que has dormido 5 horas, 6 horas un día, 4 horas otro día. Y eso, obviamente, como lo hemos analizado ya muchas veces en el espacio vital, provoca cambios en la salud. Especialmente, aumento del riesgo cardiovascular y obesidad. Eso está demostrado. Muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿será posible que si una persona, por razones de trabajo o lo que sea, no duerme bien durante la semana? No duerme bien sus 7 horas. Esa es la definición de un buen sueño. 7 horas por noche. Si no duerme bien sus 7 horas por noche, ¿podrá recuperar eso durante la semana? Y lo que han hecho para investigar esto es algo muy interesante. En el Reino Unido existe una base de datos muy grande que también hemos visto aquí en Espacio Vital que se llama el BioBank, el Banco Biológico. Allí hay más de 90 mil personas que están siendo estudiadas desde hace más de 25 años en todos sus datos de salud. Es increíble cómo los estudian a estas personas en diversos aspectos de su salud. Entonces, entre las muchas cosas que se estudian es que a este grupo les dan unos aparatitos para medir cuántas horas duermen por noche, el tipo de sueño que tienen. Se documenta todo eso. Y de cerca de 90 mil personas en el estudio encontraron que 20 mil aproximadamente no duermen bien sus 7 horas por noche por las diversas razones que hemos dicho. Entonces, una vez conocidos ya esos 20 mil que no duermen bien, han ido a estudiar y han dividido en cuatro grupos. Aquellos que pues duermen con la justa 3, 4 horas por noche, aquellos que duermen 6, 6 horas y media, menos de las 7, pero que duermen un poco más, etc. Y que lo que han concluido, que aquellas personas que durante el fin de semana duermen, recuperan el sueño perdido durante la semana, tienen hasta 20% menos probabilidad de desarrollar un infarto cardíaco, insuficiencia cardíaca o un derrame cerebral que las personas que no recuperan el sueño durante el fin de semana. Porque hay gente increíble que no duerme bien durante la semana y llega el viernes, el sábado y se hay de fiesta y se van y no recuperan el sueño que han perdido durante la semana. De tal modo que este estudio, Carlos, Joana, es muy importante y práctico porque permite decirle a las personas con evidencia científica de que si por A o B no duermen bien durante la semana, no duermen bien sus 7 horas diarias, las pueden recuperar y disminuir el riesgo de enfermedad durante el fin de semana. Y doctor, por ejemplo, a ver, repartir, si es que me permite el término, las horas de sueño. Supongamos que, a ver, en el caso de nosotros entramos 5 de la mañana, nos levantamos 4 y media, pero también podemos compensarlo en horas de la tarde con una siesta. Sí, eso no ha sido estudiado en este estudio, ¿verdad? Pero eso ya ha sido visto en otros estudios que sí, las siestas pueden compensar la pérdida del sueño de la noche. Tienen que ser siestas cortas, tienen que ser siestas que no sean muy largas, que no vayan a influir en el sueño de la noche. Claro, cortas en qué sentido, ¿cuánto tiempo sería lo recomendable? Porque efectivamente uno duerme en la tarde y después en la noche está sin sueño. 20 minutos. 20 minutos es el tiempo ideal de una siesta. Ah, 20 minutos. 20 minutos es el tiempo ideal de una siesta. Yo me tomo 3 siestas entonces en la tarde. ¿Perdón? 3 siestas me tomo. 2 horas, 2 horas de siesta. ¿Qué estoy haciendo? ¿Te pones hasta tu pijama? No, tampoco. Sí, me pongo la pijama, es verdad. Pero, a ver, doctor, debo confesar que soy del grupo muy chiquito, que afortunadamente en la noche logra dormir nuevamente en un horario normal. Afortunadamente. Bueno, la idea es que durante las 24 horas tú tengas tus 7 horas de sueño. Esa es más o menos la idea. Pero si no lo puedes hacer, el fin de semana te puede ayudar. Bueno, sí, es verdad. Dormir hasta las 10, 11 de la mañana. Muy bien. Recuperar, dar una siesta un poco más larga quizás, el sábado en la tarde, el domingo en la tarde. O sea, tratar de recuperar el sueño perdido, levantarte más tarde, obviamente, eso puede ayudar de acuerdo a este estudio. Bueno. Antes de terminar, escuchábamos esta mañana en la rotativa el reporte de Arequipa, que los pacientes se están quejando porque los baños del centro de salud y del hospital están sucios. Sí. Reflexionemos un poco, Johanna Carlos. Esto no es nuevo. De esto hemos venido hablando aquí en Espacio Vital de hace 10, 15 años. ¿Por qué? A ver, reflexionemos, pensemos. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que el baño de un establecimiento de salud esté sucio? El agua no corra. El water no corra. No haya agua, no haya jabón y no haya papel. A ver, ¿por qué? ¿Es falta de recursos? ¿Es falta de iniciativa de ese director, de esa directora? ¿Es falta de iniciativa de ese gerente regional de salud? ¿Es falta de iniciativa de algún funcionario del ministerio? Y yo me atrevería a decir hasta del propio ministro de salud. ¿Por qué permitimos eso? ¿Cómo es posible que un baño de un establecimiento que se supone que cuida la salud del público esté sucio? ¿Realmente esto es inadmisible? Estas son actitudes de la sociedad que tenemos que cambiar, Johanna Carlos. Pero no es posible que el baño de un centro de salud, de un hospital, esté sucio. O lo peor de todo, que esté cerrado porque está malogrado todo el tiempo. Eso es crónico. Por eso te digo, acá la reflexión es por qué permitimos esto. ¿Somos una sociedad cochina? ¿Somos una sociedad sucia? ¿O solamente es el sector salud? Porque anda un hotel importante, limpiecito, anda otro establecimiento, limpiecito, anda quizás a una clínica privada, no sé. Debe estar limpio. Pero ¿por qué en el MinSA y en el Salud, por qué en estos dos organismos de salud del Perú los baños están sucios? ¿Por qué? No lo entiendo. Falta de gestión, diría yo, doctor. Falta de... Falta de gestión, yo creo que es la educación del director de ese hospital. Es la educación de esa directora del hospital. Es la educación de los funcionarios. Quizás su casa sea así. Bueno, ellos se quejan de que no hay recursos, no hay presupuesto, pero eso sí hay. Lo que pasa es que las gestiones son deficientes también. Por eso, para un baño, entonces lo permiten. Eso es lo que dicen ellos. Exacto. Y que todos los servicios higiénicos, en realidad, de un centro de salud, de un hospital, de una posta, todos estén funcionando con normalidad. Pero es lo elemental. Es que sí me ha pasado en algunas comisiones, incluso, doctor, y yo con esto cierro particularmente el tema porque es una experiencia personal. Me han dicho, el baño está mal logrado, claro, el que está, digamos, para el público en general. Pero pasa el del director. Exacto. Pero pasa este que está bien. No puede ser. Esa respuesta no puede ser. Exacto. Ahí está la discriminación. Para el público, la cochinada. Ah, para el director, para la secretaria, baño limpio. ¿Por qué? Terrible, realmente. Es terrible. Es para pensarlo, para reflexionar y para realmente que nos remezca un poco nuestras actitudes como sociedad en general. Yo quisiera que el ministro de Salud, la próxima vez que vaya a un centro de salud, pida, a ver, lléveme al baño, por favor, que lo lleven al baño. Hoy día en la tarde, en Espacio Vital, vamos a rendir homenaje a las enfermeras. Yo tengo una especial admiración por el trabajo de las enfermeras. Son de lo más sacrificadas y hoy día vamos a ver en nuestra historia vital de la semana el trabajo de una enfermera. Excelente. Un abrazo, doctor. Hasta la tarde. Buen fin de semana. Hasta la tarde. Era el doctor Elmer Huerta en Espacio Vital. 7 con 32. Volvemos luego de los titulares en la plataforma de radio y luego de la pausa comercial en televisión.